Vamos a continuar, y en este video lo que vamos a ver es el selector descendiente, o sea, de elementos descendientes. Ya eso va a ser más sentido cuando empecemos a verlo en el código, es súper súper fácil de entender. Y aquí tenemos varios elementos con los que podemos interactuar, por ejemplo, estos elementos que están aquí, que son como un link, que están dentro de, como de este post, que sería como el autor de cada post, o sea, publicado por, que cada uno de estos son un mismo elemento que yo podría querer, o sea, modificarlo con los que vamos a trabajar. Y también tengo estos elementos, son como, son links también, o sea, igual que estos. Estos son un elemento A, o sea, de la etiqueta A, que es un hyperlink, pero aquí estos están dentro de una lista, como si fuera un menú, un elemento LI, y luego tiene entonces el link, mientras que estos están dentro del spam, y ya aquí tiene el elemento A. Este, si vamos a Visual Studio Code, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les decía, cada, dice aquí publicado por, y está dentro de una etiqueta A, eso está dentro de una etiqueta spam, y dentro de section, el cual tiene una clase que se llama post, o sea, aquí todo esto, o sea, toda esta sección, es, compone lo que es un post, un post está compuesto por el autor, lo que publicó, bla, 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 quizá una fecha, o whatever, pero, un botón en este caso, este, ahora mismo nos vamos a enfocar en solamente, o sea, ese elemento A, es descendiente de qué elemento, o sea, le precede a qué, al elemento spam, so, el elemento A, desciende de spam, al mismo tiempo que spam, desciende de section, so, si aplicamos esa, esa lógica, para nosotros poder dar un estilo a estos links, a estos elementos A, este, deberíamos de, si solamente ponemos todos los elementos A, sin importar dónde, él los marcaría, por eso yo quiero ser específico, y es a todos los elementos A, que están dentro de este post, por ejemplo, dentro de este spam, o este section, lo podemos hacer de la siguiente manera, o sea, voy a utilizar el elemento directo de donde desciende, que sería spam, y vamos entonces aquí a, a nuestro código CSS, y sería, si recuerdan, anteriormente, muy parecido aquí a esto, cuando estamos aplicando el mismo estilo, a dos elementos distintos, pero en este caso, la coma, significaría, como si fuera un I, so, mira, aplica, este color, a todos los elementos H1, y, a todos los elementos H2, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar, la etiqueta spam, si mira, a todo lo que esté, spam, pero lo que le siga, que sea, un elemento A, o sea, básicamente, lo le, de, o sea, de atrás, hacia adelante, mira, todos los elementos A, que sean descendientes de un spam, entonces, es que le vamos a aplicar el estilo, o sea, solamente a los elementos A, por eso es importante que no, que utilice un espacio, y no una coma, entonces, ya ahí, yo podría buscar un color, que color podría ser, vamos a ponerlo, quizás, negro, para que tenga el mismo color que la publicación, o, bueno, este color que es muy oscuro, casi como si fuera negro, so, busco la propiedad color, aquí pongo el símbolo de número, lo pongo, y actualizo, y si se fijan, ya todos estos elementos, están de color negro, automáticamente, pero, no siempre, quizás, esa sea la mejor forma de hacerlo, porque para cada elemento, o sea, si yo, en este caso, quisiera simplemente los H2, tendría que volver a poner, o sea, como, ok, el elemento que le queda por encima, sería el Section, porque aquí está como al mismo nivel, o el botón, también, pero, por ejemplo, aquí, el mismo elemento A, yo podría tenerlo dentro de no solo spam, sino que especificar que también, si está dentro de Section, porque yo pudiera tener otro spam, pero dentro de otra clase diferente, o dentro de otro elemento diferente, déjame ver aquí abajo, no, por ejemplo, aquí sí se ve un, una descendencia mayor, o sea, el elemento A está debajo, descendiente de un LI, que es descendiente de un OL, que es descendiente de un NAV, y que es descendiente de un footer, si ustedes se fijan ahí, la descendencia es mucho mayor, pero en este caso, que solo tenemos dos, por decirlo así, sería el spam y el section, podemos ponerlo directo aquí, y aquí solamente tendríamos que agregar, section, so, igual, separado con espacios, so, el igual sigue verificando, que este último elemento, debe ser descendiente de un spam, y al mismo tiempo, ese spam debe ser descendiente de un section, si yo refresco aquí, si se fijan, tengo el mismo resultado, pero otra forma de hacer lo mismo, sería, en lugar de irnos tan específicamente, entre todas las descendencias, simplemente, utilizar el nombre de la clase, y ya todo lo que esté dentro de esta clase, yo puedo referenciarlo, y simplemente sería, ok, mira, cualquier elemento A, link, que esté dentro de la clase post, aplícale el estilo, entonces, ya, aquí, yo no necesitaría, tener los dos nombres de los, de esos elementos, sino que yo, utilizo el punto, la clase tag, y le digo, mira, en la, todos los links, que pertenezcan a la clase tag, en este caso no es tag, es post, si no me equivoco, si que pertenece a la clase, post, aquí yo lo puse, porque me lo, me lo autocompleto, el id, por la que teníamos anteriormente, entonces, guardo el cambio, aquí yo refresco, e igual, seguimos teniendo el mismo, mismo, resultado, ya, por ejemplo, con el otro, elemento que tenemos acá, que sería los, li, o sea, los, los elementos A, pero que están dentro del footer, yo podría directamente, para más fácil, y no tener que, poner aquí, o sea, como esta no tiene una clase, aunque yo pudiera agregársela, pero, yo puedo simplemente, hacer lo siguiente, y digo aquí, footer, A, a esto, entonces, aplícale, vamos a ponerle un color aquí, este, como rarito ahí, no sé, ponemos esto, no puse el nombre de la propiedad, no voy a borrar todo esto, y más fácil, color, ahora sí, pego el color, si yo actualizo, son estos de aquí debajo, y si se fijan, ya tiene ese color, que ahí no se nota, casi nada, pero, vamos a buscar un color, que en realidad se note más, lo que no quiero es utilizar ese rojo, déjame ver quizá un, este amarillo, que va a resaltar bastante, so guardo los cambios, y aquí, sí, ahí se nota, o sea, tengo todos los elementos, y es igual, o sea, porque con el simple hecho, de que ese elemento A, sea descendiente de footer, independientemente, de qué tan alto, esté hacia arriba, no importa, o sea, ya cumple con la condición, de que es descendiente, nos vamos a dar cuenta, que con el siguiente, o sea, más adelante, con otro selector, eso sí va a importar, o sea, y va a marcar una diferencia, pero por ahora, o sea, solo tenganlo pendiente, es una forma, otra forma de hacerlo, si no queremos utilizar clases, para nosotros, aplicar estilos, a conjuntos de elementos, pero si se fijan, en ambas ocasiones, estamos aplicando el estilo, al elemento A, pero la gran diferencia, es que, de dónde precede, o sea, de que es descendiente, ese elemento A, para entonces, automáticamente, aplicarle el estilo, y nada, o sea, eso sería todo, por este video, y nos vemos, en el siguiente, adiós.